Todos sean a la quinta entrevista que vale, aquí nos encontramos en pleno barrio Las Tarrias, directamente en Barla Junta, donde tenemos como invitada a una de las grandes, ¿cómo decirlo? No sé si nombrar de... La que ha tenido un mejor año. Sí, porque técnicamente en una página amiga, saludos para amigos Rarslyn Pot, estás casi en todos los... En tres nominaciones. En tres nominaciones, así que no es nada malo. Aquí estamos con la reina de los Scary Monster, Cratchilda, bienvenida. Hola, mucho gusto. A ti yo te conozco realmente. No sé, no entremos en detalles, por favor. Eso no va a la entrevista, por ahora. Por ahora. Por ahora. Eso es confidencial. Claro. Ya lo comentamos, este 2018 ha sido uno de los años más fructíferos, luchando en casi todos lados. He tenido la oportunidad de conocer casi gran parte de las agrupaciones que he querido conocer. Aún me faltan algunas, pero esperemos que el 2019 se dé con todo. ¿Cómo fue tu llegada a la lucha libre después de lo sucedido con tu padre? Aquel fatídico accidente. Es que... Es que a ver cómo decirlo. No fue algo que yo estaba... que no tenía planeado ni nada, sino que se dio. Yo encuentro que como todas las cosas en la vida, las mejores cosas son las que no planeas, son las que nacen así como de repente. Las que salen como... ¿Cómo decirlo? Es como encontrarse esquino en la calle. Pero fue agradable, el recibimiento de toda la gente. Yo tenía la primera lucha en CLL. Con el grupo que estaba, con los Psycho Taku, que eran Shonen Jump, Joshua y Maurus 3. Tengo los mejores recuerdos con ellos. Y que me aceptaron como su familia. Y a pesar de que yo me hubiera tenido que ir y todo ese cuento, me quedo con los mejores recuerdos. Y después, cuando ya llegué a Max, a otras agrupaciones como NAC, cuando empecé, también a Estilo Simio, a Revolución, a Legión, etc. Sí, bueno. Técnicamente eres de los tantos grupos selectos, que puede jactarse que ha estado en un año en casi, yo diría, unas 10 agrupaciones. Aprox. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Realmente, más o menos. Porque creo que nunca lo esperé. Yo creo que he visto, por lo menos, hace unos meses de todo lo que habría logrado. Sí, porque si recordamos, en CLL, tú misma lo nombrabas. Parte de Psycho Taku. Un grupo que no te fuiste en buena. No. Pero fue por el hecho, más que nada, de que ellos no me veían tanto como compañeras, sino que veían como armas. Y creo que me seguían comparando con mi difunto padre, y yo no soy igual a él. De hecho, yo creo que en un año logré más que él, en dos años. Para dejarla bien clara. Claro. De la nada de estar, aunque suene extraño, de la nada de estar en lo más bajo de la cartelera, llegaste a estar en los eventos centrales. Y no solo en esa agrupación, sino en muchas más. En varias. Es cierto. Es que para mí ha sido un año muy movido. Ha sido como con altos y bajos, tanto en lo luchístico, en lo personal. Pero agradezco careta. De hecho, creo que uno de mis mayores logros fue ganar el campeonato femenino de revolución contra Jessy. Y haber sido de las primeras campeonas mojoneras que lo ha tenido durante más tiempo. Creo que ha sido de lo mejor que me pasó este año. Sí, de las que tiene... ¿Cuánto en la actualidad no tuviste una sola vez mojonero? Ocho veces. ¿Ocho veces? Estoy casi con el récord con Guanchulo. ¡Guau! Y pensar que yo solamente tuve uno. Hablando de eso de Guanchulo, ¿qué opinas de él? ¿Él es tu maestro en el Yeyo Toyo? Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia de estar con uno de los luchadores con mejores considerados de la lucha libre nacional actualmente, con años de trayectoria en el Japón, que volvió a Chile y que ha demostrado su palmarés? Ha sido excelente. Es que de hecho, verán, yo voy a contarlo. Resulta que yo me estaba encantando con la lucha libre, ya a finales del año pasado. Y me quería tomar un descanso, pero pasó lo de Diego Plaza y tuve que retomar. O sea, no me iba a ir sin antebar pelea. Y justo en ese momento ya Guanchulo ya estaba regresando a Chile. Cuando le dio el anuncio que iba a abrir un dojo, un amigo que está en el dojo también me incentivó para entrar y yo pensé, guau, es que hace tiempo que no voy a otra parte a entrenar. Y me estaba quedando con los conocimientos casi nulos que estaba en CLL sin menospreciar a nadie. Pero ya no me estaba motivando el entrenamiento, ya no me estaba motivando nada. Entonces cuando llegué al entrenamiento con Guanchulo me di cuenta que era totalmente distinto. La manera en que se manejan, la manera en que entrenan, el ambiente general que es excelente. Tú podís huelear todo lo que queráis, pero también tenés que entender que esto despega. Y esto hay que tomárselo bien en serio. Por ejemplo, no es por menos preciar a CLL o a otras agrupaciones. Pero siento que a veces cuando queríamos tomarnos las cosas en serio ya, nos desviamos bastante en el aspecto de que queríamos entrenar bien serios, pero si alguien tira a la talla, todo sería a la mierda. En este caso, si alguien tira a la talla, nos reímos y al tiro a Guanchulo dicen, ya cabros, están entrenando. Y entonces todos nos ponemos serio, nos exige caleta, quiere que seamos de los mejores de Chile. Y me da gusto porque han llegado caletas de gente que, guau, que se nota que quiere aprender y quiere mejorar. Y el dojo por lo menos me reencantó con la lucha, me reencantó con entrenar y me devolvió todas esas ganas que estaba quizás perdiendo, que se están desvaneciendo y que volvieron a la vida. Y hay gente como Límite, como Roma, que está también ahí entrenando, que ha mejorado bastante, que he hecho, yo he visto su crecimiento y que me la banco caleta. A pesar que la hayan echado, que es otro tema. Que está también, ahí llegó Plaza, a veces lo veo y a veces hablamos. Está Rosetaje 5000. Estuvo un tiempo, Estoncho Felipe, entrenando también con nosotros. Está arroba luchador chileno también. Y un montón de personajes igual, porque se nota que quieren crecer y que quieren mejorar bastante, que se están tomando esto en serio. Y eso sí al gusto porque igual me he podido relacionar con ellos, he podido conversar con ellos. Y al final, yo nunca imaginé que iba a compartir camarín con ninguno de estos personajes, que yo también admiraba. Y a todo esto nombraste uno en particular. No quería tocar mucho el tema porque igual no te me agrada mucho este personaje. ¿Es Pator Soto? No. Hablamos del que fue nuestro segundo entrevistado. Ya. El hombre de los tiempos mejores, Diego Plaza. Él me explicó, pero yo también te voy a preguntar, ¿cómo fue que nació todo esto? Yo vi en él algo que quizás pocas mujeres viven en él, que era mucho cariza, un niño bonito, con dientes enderezados. Pero cuando los fui conociendo más, cuando tuve la oportunidad de salir con él, se me cayó porque tenía mucha mente de política y esas cosas. Y yo no estoy tan metida en la política. Entonces, por ejemplo, si yo quería hablarle como de algo, él me cambió el tema a lo suyo. Y entonces yo ya no podía opinar de eso. Y fue muy complicado realmente. Para mí se me complicó mucho la existencia con todo eso. Pero si él quería ser compañera mía, si él quería ser compañero mío, yo le dije, ya está bien. Pero solamente somos amigos, no somos ni pareja ni nada. Así que tengan en claro que esto no es que seamos pololo ni nada. Somos una mente, lo considero como un partner, un compañero de pega, un frienzo nada más. Fuerte el comentario. Después nos va a llegar, seguramente nos va a llegar la respuesta del buen Diego. Ojalá. Tú lo nombraste hace poco. Campeona femenina en revolución. Así es. Campeona monjonera. ¿Algún campeonato más dentro de tu historia actualmente? O por la hora tomamos eso. ¿Tiene alguno en particular que quede luchar? Fui también Miss LL, que era como un premio que se le otorgaba a las mujeres que estaban en ese momento en la agrupación, que se me dio justamente en el cierre temporal del año pasado. Y fue buena esa lucha, tengo lo mejor de recuerdos. Pero ahí fue cuando yo colapsé y dije que yo no quería ser más parte de Seiko Taku. Porque siendo una lucha triple amenaza de puras mujeres, puro hombre se está interviniendo. Entonces, demonios, ¿dónde está la igualdad de género? Claro, a ellos tenemos que dejarlo luchar como hombre y si nosotros nos metemos nos hacen a Chou. Ah, pero vayan ellos a meternos a su lucha y no podemos decirles nada. Ya sé, la verdad me diría, no estaba en la cartera y quería figurar. No es mi culpa. No es mi culpa y creo que fue esas cosas que me colapsaron pasar y me seco Taku. La falta de confianza y la falta de respeto. Tú hablaste de la igualdad de género y llegaste, este día domingo que pasó, fuiste la sorpresa, llegar como tag team de Alessandro. ¿Cómo fue tu llegada a CNL? Más allá de los recibimientos de la gente, que la gente igual leía comentarios de gente que lloró, gente que estaba muy contento de verte ahí, porque nosotros ya no habíamos hablado antes, en el sentido que nosotros esperábamos, yo por lo menos te había dicho antes, que yo esperaba que tú debutaras en la batalla real, pero no, terminaste debutando en las season finales. Es que, a ver, si yo hubiera debutado en la batalla real, hubiera sido muy predecible, porque siempre hay sorpresas. Debutó Billy Roca, El Gallo Grado, Cody, Sexoalizer, Lenko, Juanchulo, que era la mayor sorpresa de todas. Pero si te lo pones a pensar, creo que estuvo bien que ya haya gustado este show. Yo tuve conversaciones con CNL hace mucho tiempo atrás, llevó menos para la batalla real, donde empezamos a negociar para el término de Padme Edu, pero no sabía en qué momento. Yo ya sabía cuándo iba a hacer, pero no quería hablar nada. Y un día cuando me preguntaban por CNL, yo me hacía como la indiferente diciendo que estaban ahí. Y cuando veo que están todos ahí en el público y ven que escuchan mi música y salgo, wow. El recibimiento fue notorio. Igual tenía muchos nervios. Tengo que decir que es una buena plataforma para hacerte conocer, porque en ese rato que estuve arriba del ring, creo que en Instagram me llegaron como más de mensaje de lo que me llegaron en un show común. Wow. A ese punto. Me llegan imágenes así, amigas que me están viendo por la tele porque conectan al... ven los likes en Facebook y decían, ¿qué estáis haciendo ahí, galla? ¿Qué estáis haciendo? Y yo como, estoy luchando, estoy debutando. Felicidades, estaban todos llorando. José Miguel Caballería, que es este cabro de la quinta región, estaba llorando, estaba con el celular ahí como llorando, tiritando y no podía creer lo que estaba viendo. Así que estoy súper agradecida con todo, con CNL por la oportunidad de hacerme debutar. Yo espero seguir trabajando con ellos porque igual me gustó y ver qué pasa el próximo año. ¿Alguna agrupación de las que no haya sido que te interese darte la vuelta? Son tres. Acción sin límites, que hace rato como que lo tengo en la mira para ir a participar algún día. Tiene el palo a la cámara. Allá. Hola. Son cosas que... Tranquila, ¿cómo que tranquilo? Oh, perdón. Oh, me puse Diego Plaza. No, es que me carga, que me diga nombre. Perdón. Para Acción sin límites. ¿Qué otra más? Creo que... Creo que Fénix. Creo que Fénix, pero la que tengo más la mira y la que estoy como enfocada al 100% a cinco luchas que no necesito. Ah, ¿tú no has luchado técnicamente ahí? No, he luchado en la boda, pero en el show de los piernas no. He luchado en sándwich y lucha cuando tuve que enfrentar a Cominiños, cuando tuve que hacer un segmento con Diego Plaza. Y he participado en los tres show mojoneros que vivieron este año. Que el primero fue cuando se estrenó el campeonato mojonero. El segundo cuando empezamos a jugar luchas más bizarras para entrar en concepto de lo que iban a ser los shows. Y el tercero cuando vinieron Reika y Yoshimura de DDT Pro Wrestling. ¿Eso fueron para los shows de ganar comojones? Sí, y estuvieron muy buenos. De hecho el último fue... Considero que de los tres ha sido el mejor, el último. Porque la gente ya tenía más que clara a dónde iba esto. Creo que ya todos entendían que esto era totalmente diferente a Clantino. Que no era lo mismo que tú podías presentar. Quizás los mismos luchadores, por ejemplo, Anarcomontagia contra Boris Miller. 5 luchas. Se puede sacar la cresta, pero vaya a verlo en este show y entiende, es un concepto bizarro. Porque lucharon con verduras, con un coco, con nueces. Claro, eso es mucho de lo que trajo Guanchulo de DDT. De hecho, lo que me encanta de DDT, porque es una de las empresas que me gustaría llegar algún día, es eso. ¿Cómo se manejan? De hecho, cuando finalizan los shows, siempre hay como una escena post-credito. Como alguien cantando karaoke, o alguien se sube a rim bailando, o alguien haciendo como en la talla, como tras vestidores o en producción. Y creo que eso es lo mejor que tiene DDT, que sale del concepto en general. Y las luchas son también buenas. Y como me dijo mi profe, que siempre hay como niveles ahí. Están los pequeños, están los menores y están los eventos estelares, que son los que luchan totalmente. Así que, tengo su ansia de luchar en clandestinos, llegar a un futuro a Japón, y pasar por Inglaterra igual. Me gustaría llegar a progresar. ¡Guau! Te he preguntado casi todo. Hablamos de CLL. Sí. Hablamos del tempo en Saikotaku. Hablamos del mi CLL. Pero, ¿cuál fue lo que gatillo técnicamente tu salida? De Chile. De Chile. Sí. Creo que esto me lo he guardado durante mucho tiempo. Y creo que es momento de hablarlo. O sea, no una cosa es que me lo haya guardado, sino que ya lo expresé en Instagram. Pero creo que la gente tiene muchas dudas. Son muchos factores lo que me hicieron salir de CLL. Pero muchos factores, no con ellos. Sino factores en el sentido de que... Yo ya no me sentía cómoda. Yo ya no me sentía cómoda trabajando ahí. Me tengo mucho, pero mucho cariño. Les tengo mucho cariño siempre en mi primera casa. Siempre en mi primer hogar. Estoy súper agradecida con Casio Humano. Con Yupanke, que fueron los que me entrenaron más que nada. Pero... El entrenamiento ya no me estaba motivando. Porque cuando estás entrenando con Guanchulo. Y entrenando en CLL, te das cuenta de la diferencia. Te das cuenta de la diferencia. Te das cuenta de cuál es el nivel de chistico que querís llegar. Entonces, yo ya me está tomando esto más en serio. Quizás, uno que otro entrenamiento. Yo quise mostrar lo que estaba aprendiendo con Guanchulo. Y esto produjo quizás un poco de disgusto con algunas personas que ya no están en la agrupación. Que se fueron de hecho. Pero como que no le gustaba el hecho de que yo mostrara lo que estaba enseñando. Quizás porque se le estaba cambiando como el estilo de entrenamiento. Pero yo solamente le estaba mostrando como una parte. Después, cuando ZG y yo ingresó al doyo, también empezamos con lo mismo. Y los dos empezamos a tratar de motivarlos para que aprendieran algo más. Pero al final, un grupo está interesado. Otro grupo no está interesado. Al final era como... ¿Sabes qué? Mira. Si ustedes quieren, tomenlo. Si ustedes no lo quieren tomar, listo. Yo no voy a calentarle más la cabeza por eso. Yo no me consideraba profesora ni nada. Sino que quise aportar algo que muchos estaban dejando como de lado. No voy a negar. Han salido mucha gente buena SLL. Pero esta situación igual como que me tenía mal. Me tenía muy mal. De hecho, los domingos yo ya no estaba yendo a entrenar. Estaba yendo a luchar solamente. Pero al final pregunté. Chucha, si estoy entrenando solamente en el dojo. También no puedo pasar a llevar a los cabros que están aquí. Sacándose la greta aquí los miércoles y los domingos. Que son los días que entrenan. Entonces, decidí darle un paso costado. Para no quitar esa oportunidad a los que sí se están sacando la cresta ahí. Los que quieren aprender y que quieren mejorar bastante. Yo ya estaba y establecían Max. De hecho, cuando me fui de SLL llegué a Max. Porque yo ya estaba trabajando con ellos hace varios meses atrás. De allí el ambiente igual era cómodo. En el aspecto de que trabajan un poco más. Como guanchulas en ese sentido. Que se toman todo en serio. Allá las cosas son bien serias igual. Trabajan como quieren trabajar en Japón. Y eso sí es lo que me ha agradado bastante. Pero esto no es tirarle mierda ni acelerle ni nada. Solamente dar mi crítica de lo que pasaba en ese momento. El último show que fui a ver. Que ha sido muy en buena. Wow. Estaba contenta porque muchos estaban en su mejor momento. Tomás Caritas Santa. Intergalactic. Que volvíos después de Marte. Los shows de Miami. Están siendo muy la raja. El último show no pude verlo tampoco. He preguntado mucho como he leído. Pero espero que bien. Y espero que el próximo año le haya súper bien. Siempre voy a estar agradecida con todo. Se me dieron todas las oportunidades que yo quería. Se me dieron todas las oportunidades que me querían. No voy a andar diciendo que no se me dio oportunidades. Que fue por falta de oportunidades. Nada. Todo eso es mentira. Que soy una traidora. Como he escuchado por ahí. De alguna presentadora. Que he escuchado ahí. De gente que anda grabando. Del público. Es mentira. Yo estaba. Ya. Muy desanimada. Yo quería buscar otro rumbo. Y yo se lo dije en cara. No tuve que andar diciendo la de espalda. No tuve que andar diciendo lo que había escrito. Yo me acerque a la. Tiene que ir para el CDL. Y le dije. Yo me voy. Por tal. Tal razón. Por la concha tu madre. Si esto puede parecer como blanco y negro. Es que no puedo continuar después de lo que acaba de pasar. Por si acaso. Para los que no entiendan lo que sucedió. Mientras estábamos. Conversando. Apareció un chinchinero creo que se llama. Un chinchinero. Y empezó a. A tocar. Y se escuchaba muy fuerte. Y junto con la estaba más motivada. Pero ya terminando el caso. Es eso. Es eso más que nada. Sobre mi salida CLL. No me fui en mala. De hecho. Creo que soy la primera. Personaje. Que se va en buenos términos. Y. Sigo en comunicación con todos. De hecho. Para que vean que no hay mala onda. He ido a los shows. He preguntado siempre. Como le está yendo. Le estoy mandando las mejores vibras. El otro día preguntaba. Hicieron como una. Pregunta en Instagram. Y le dije. Saludos caros. Todo el éxito para el 2019. Y se lo dije. En la mejor buena onda. Y es que. Que saco yo con irme en mala. Que saco yo. Sacar polémica. Que me basuren. Para que. Yo no voy a andar. Negando a donde vengo. Yo también estoy en Max Rute Libre. Pero soy originaria. De SL. Eso más que nada. Durante este año. ¿Quién ha sido. Tu mayor rival. Tu mejor lucha. O mejor rival. Regalquemos. En separado. Tu mejor rival. Y tu mejor lucha. Mejor rival. Lo que ha hecho. Es que ha sido Diego Plaza. Por toda la historia que. Contamos con. La chila. Y todo esto. Siento que el cierre. Que se dio en Max. Fue. El que estábamos esperando. Realmente. Y que termináramos. Como equipo. Que él se había dado cuenta. De que. Pucha. Llegó tarde. Pero. Algo. Algo. Ehm. También otro rival. Que tengo que destacar. Caleta. Creo que he sido yo misma. Creo que he sido yo misma. Porque. Siempre he tenido ese concepto. De que. Quien debo siempre enfrentarme. Ha sido. Conmigo. En ese sentido. Para superarme siempre. Para superarme. Crecer más. Como luchadora. Y. Superarme. Y algún día. Quizás. Luchar sin máscara. Cuando se me quita el miedo. O poder ya. Especializarme. Y no ser solamente. Como la chica de los memes. Sino. Desligarme eso. Es por eso. Porque he estado más enfocado. En luchar. Y aprender. Más que nada. Que ser la típica. Ay. Que así. Meme. Y otra rival. Que tengo que destacar. Caleta. Ha sido Jessy. Por dejo. Creo que ha sido. La que más me ha costado. Aunque me costó. Vencerla. Con ayuda. Me encima. Para demostrarle. También. Que he cambiado. Y que ya no soy. La misma. Porque. Tengo que decirlo. Jessy. Está al mismo nivel. Que Satara. Yo veo que Jessy. Puede llegar a WWE. Que puede llegar a NXT. Que puede ser. Una de las latinas. Que no puede representar allá. Igual que. Satara. Igual que. Límite. En el encuentro. Que son personas. Que tienen un alto nivel. Y son esas personas. Que me encantaría. Volver a luchar. Una vez más. Solamente con Jessy. Porque ya me he enfrentado. Una vez con ella. Con Satara. Y con Límite. Me he enfrentado. Pero eso. Más que nada. Y peor rival. Pucha. Para mencionarlo. Ya lo dije la otra vez. Este año. Fue con Maurus III. De CLL. Porque tuvimos mano a mano. Pero. Por una situación. Como de manejo. Más que nada. Pero siempre. Laba una onda con él. Eso. Bueno. Yo creo que ya. Nos preguntamos. Harto. Si. Nos preguntamos. Tu pasas. Nos comentaste. Sobre tu padre. Si. Tu salías de CLL. Tu llegada a CLL. ¿Cuáles son. Tus metas. A corto plazo. A corto plazo. Creo que. Establecerme. Y seguir manteniendo un nombre. Porque ya que ha hecho. Que el nombre. En el circuito nacional. Ya me lo dicen. O ya me lo estoy haciendo. Más que nada. Ahora. El próximo año. Destacarme más. Y quizás. Para el 2020. Si. Para el 2020. Estar saliendo de Chile. O. Ir conociendo otras partes. Quizás llegar a Argentina. Perú. Brasil. Si. En Perú. Te quieren harto. Por si acaso. Si. Se cachaba bastante. He cachado bastante. Y he tenido muy buena onda. Conocí a Cero. Conozco a Doctor Veneno también. Cuando fui a CLL. Eh. A quien más. Eh. Yo conozco a Restit también. Que es un gran compañero. Ya es chileno. Si. Ya es chileno realmente. Restit creo que es una de las personas que me han enseñado en el dojo. Cuando se toma la libertad. Mas si. Igual se toma el tiempo también de enseñarnos cuando viene. Pero. Eso. Me encantaría pasar por Perú. Y después. Llegar a Inglaterra. México. Llegar a todas partes. Pero estar siempre luchando. Y aprender cada parte como te enseñan. Porque todos tienen un concepto diferente como te pueden enseñar. Algunos pueden nosotros. Quizás no tanto. Pero siempre todos tienen su método de lucha. Y eso más que nada. Por último. Están las cámaras. Te damos la libertad para que le hable a tus fans. A tus seguidores. A tus detractores. A todos en general. A todos. Tienes la libertad. Bueno. Quiero mandar un saludo a todos los chicos y las chicas del dojo. Eh. A mi profesor Wanchulo. A mi senpai. A Narco Montaña. Eh. Quien más. Quiero sinceramente mandar un saludo de todo corazón. A todos los Scary Monster que me apoyaron todo este año. Y que creyeron en mi. A todos esos haters. Y a todos los guanes que me mandaron packs. Y que realmente no querían ni ver el pene. Porque estamos sin censura ¿verdad? Si. Ah ya. Cabrón. Por favor. Si van a sacarse una foto por lo menos que sea bonita. Depídense. Ya. Y por lo menos que sea más o menos un poquito más grande que esto. Ya. Y después hablamos. Y a todas las chicas que han estado apoyando a todos mis Scary Monster. Mis seguidores ahora de Maipú. Ya estamos. Mua. Y con esto cerramos la quinta entrevista que vale. Agradecemos a Crachilda por habernos acompañado. Gracias por el capuchino. Agradecemos a Barla Junta acá en el barrio Las Tarria por permitirnos grabar. Y estén atentos que pronto tendremos más entrevistas que valen. Algo que se nos fue de la entrevista. Esto es como la escena poscrita. Claro. Lo que no se vio. Ya. ¿Cuál ha sido tu primera lucha internacional? ¿Cuál ha sido tu primera lucha internacional? O sea. Igual es como que tienen un dato así de quién soy. Y es bacán que te conozcan de otros países. Ya saben. Busquen las redes sociales de Crachilda y les mandan mensajes por si quieren ir a... Mensajes, no Pax. Por favor. Eso bien.